A todos esperábamos noticias sobre el nuevo juego de Star Wars, pero al parecer solo nos quedaremos con la ilusión de lo que pudo haber sido, otra vez. Gracias, EA. Hola, soy Gamer Oculto. Antes de empezar, recuerda suscribirte y hacer clic en la campana de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video. Nuevamente EA cancela el desarrollo de un juego de Star Wars. El juego en un principio estaba en manos de Visceral Games, antes de su cierre por orden de EA, del cual hice un video hace mucho tiempo atrás, tanto tiempo atrás que aún usaba locuendo para mis videos. En la idea de Visceral Games, el juego iba a ser de acción lineal, y para esto contaba con la talentosa escritora de videojuegos, Amy Hennig. Si no sabes quién es Amy Hennig, dejo en este recuadro sus trabajos en la industria. Impresionante, ¿cierto? Una vez cerrado Visceral, el desarrollo del juego de Star Wars pasó a manos de EA Vancouver, los cuales usarían las bases ya creadas, pero cambiando el tipo de juego de uno lineal a otro de mundo abierto, aumentando las posibilidades de juego. De esto han pasado un año y medio aproximadamente, y ahora finalmente EA lo vuelve a cancelar. Aunque se corre el rumor de que EA Vancouver se embarque en un nuevo desarrollo de otro videojuego con relación al universo de Star Wars. Esto ha hecho que los fans de Star Wars y sus juegos estallen. Cosa que es normal con estas decisiones, pero el enojo ha llegado hasta incluso el guionista de la película Ron Juan, una historia de Star Wars, Gary Whitta, que hasta incluso le quitaría la licencia de Star Wars a EA. Este asunto, el de la cancelación, se ha manejado de forma errónea a niveles catastróficos. Si fuese alguien de Disney, me pondría judidamente serio con ellos. Pude ver un puñado de cosas de ese videojuego y lucía estupendo. Sinceramente, habría sido el Uncharted de Star Wars. Dejaría a Electronic Arts sin la IP. Si en el contrato de Electronic Arts y Disney existe alguna cláusula para darlo por acabado, la ejecutaría, fueron sus palabras. Y es que con razón hay que estar furioso con EA. Ellos tienen la licencia de la IP desde el año 2013 hasta el 2023, y solo han sacado dos juegos de Star Wars Battlefront, cada uno con su propia polémica y un juego para móviles. Y nada más. El asunto es que desde EA indican que están completamente comprometidos con los juegos de Star Wars. Pero con este tipo de acciones demuestran que no es así. Probablemente vieron los avances del juego y no vieron dónde poder colocar más micropagos en él. Además, indican que están emocionados con el juego de Star Wars Jedi Fallen Order que está siendo desarrollado por Respawn. Pero ¿Cómo creerles si básicamente pueden volver a hacer lo mismo otra vez? Lamentablemente, EA es una empresa que solo piensa en cómo exprimir al máximo el juego para sacar el dinero y de cómo hacer esto rápido. Ya no piensa en la experiencia que el jugador tendrá en el videojuego. Es así que este proyecto de Star Wars de EA Vancouver, conocido con el nombre de clave de Orca, fue cancelado por el tiempo total que tomaría el desarrollo. Mientras que Electronic Arts prefiere destinar recursos a juegos con un desarrollo de menor escala que llegaría a finales de 2020. Ya con esto último, no puedo estar más de acuerdo con Gary Witta. Disney debe quitarle la licencia de Star Wars a EA. Un juego a la rápida, de mala calidad y plagado de mircopagos, solo le va a hacer daño a la franquicia. Como si no fueran suficientes los problemas que tienen con los últimos Jedi y Solo. Ahora este maravilloso juego de mundo abierto de Star Wars, donde recorrerías la galaxia, elegirías tu bando y pasarías horas increíbles, y este grandioso juego de Star Wars con una historia lineal, pero con una historia que te eriza la piel, ahora solo viven en mi imaginación. No espero nada de ti, Electronic Arts, y aún así me decepcionas. ¿Y tú qué opinas? ¿Preferirías un juego lineal de Star Wars? ¿O uno de mundo abierto? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Mira estos otros videos que te podrían interesar. Fui Gamer Oculto. Noticias, gameplay y opinión. Game on! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!